Nos, como es la mujer, vamos a encargar para hacer gran parte de el shopping y vamos a tragar nuestras cabezas. Vamos a comenzar con el mejor regalo, algo que se nos va a concluir en el final de la mayoría de los trayectos. Con la verdad, seguro que es una buena inversión. Esto es una importancia de que es chiquita, es grande, es grande, es grande, es grande. Abo tengan ganas de regalar algo en el mes, uno completamente fuera de lo común y trendy, en el momento de encontrar turistas aquí y más exclusivamente durante el día de la fiesta. En el momento de la colección es una nueva, esta comisita de renta ahora aquí para la temporada de Pascua, uno de los 50 está con colección nueva. Con el momento de la coloridad, esta con Spikes, un poco de grasa de la fiesta, en cada línea se nos va a poner algo de Spikes. Esta con la coloridad de Pascua, es una de las piezas de grasa, pero no se nos va a poner a pieza de piscas, así que es muy corta y me sale, y queda un poco más diferente, pero esta con la coloridad de Pascua, y la otra forma, un gran oligado. Esta con esta con la coloridad de Pascua, de Brasil y Turca, con las piezas, con piedras, con las piedras y la piscas, con una cincera o una cincera de cincera, o una cincera de gil, se usen como una cincera de miz con una cadena de cincera, con diferentes largos, y el único que está fuera, se usen como un sacro. Si no conoces nada, pues ya está totalmente en el trance de la muda. Por eso, es algo muy muy grande, tenemos un gran de aquí en América. Habla de piezas de piedad, con muy preciosa cincera, una cincera de cincera, que no se les dañan, se muestran de gil, y se muestran en la cincera de cincera, tiene otra pieza sucia de Christmas y el necplaston está fabuloso. El necplaston está en algún tipo de pieza, y para que la gente vea todo loas muy bien, pero es una parte muy gustosa, y cada pieza está uníquo, en cada pieza está muy bien. Es todo su consume diferentes colores. En cuando vean, en ene de quilombo en! El oro es verano los que le da el ojo tiene de la plata por el mar. De las cosas que tienen varias que tengan las cosas. Los mujeres y ene de homem tienen las mismas de todos los que ellos tienen. Los huevos son los que son los que tienen los que tienen por los oros. y blanco y blanco y rojo, que es muy grande para el flujo. Y también hay más de más de más de más de más de más de más. También hay más de 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 más. Bien y disfrutad de la tremenda campaña que Rich solo te ofrece. Bien, una campaña para el Christmas, el comienzo de 1 de dezembro, el comienzo de acabado. Y para cada compra que te haces arriba de $10, pues por Domey ya hay una chance de ganar un día premio. Tenemos tres premios, vamos a ganar uno, una cadena de Ticento, dos, un Rose Cold Watch de Gap y tres, un Gap Certificate. Nos lo saca, ya está el día 24, y nos lo saca el día 27, cuando nos hablo de back.